Estados Unidos encabeza la lista de los 10 países con mayor número de obesos, en la que aparecen también Brasil y México, y que en total acumula la mitad del total de personas obesas en el mundo. El estudio realizado por el Instituto de Mediciones Sanitarias de la Universidad de Washington apunta a un incremento significativo y generalizado en las personas obesas y con sobrepeso entre 1980, cuando había 857 millones, y 2013, cuando se superaron los 2.000 millones. Casi un tercio de la población mundial, cerca de 2.100 millones de personas padece obesidad o sobrepeso. Esto según un informe publicado en The Lancet, con datos de 188 países durante las últimas tres décadas en las que el problema ha empeorado. Se calcula que la obesidad y el sobrepeso causaron 3.4 millones de muertes en 2010 a nivel mundial, la mayoría propiciadas por enfermedades cardiovasculares. ¡Hasta la fuerza! ¡Hasta la fuerza! ¡Hasta la fuerza!